Música Hola, muy buenas a todos, soy Diablillo Y bueno, es un truco muy fácil este, ¿vale? Sirve para todos los mapas, ¿vale? Y bueno, como veis, estoy reviviendo muy muy lento, ¿no? Lo normal Pues bueno, un compañero que se ponga ahí Y que muera como unas 15-20 veces, depende, ¿vale? Puede ser hasta con 10 ¿Y para qué sirve esto? Para que reviváis como si tuvierais Quick Revive comprado, ¿vale? Como si tuvierais el Revivir rápido Si os compráis encima después de hacer esto el Revivir rápido Fliparéis como revive, tarda un segundo, ¿vale? Esto es de forma permanente, ¿vale? Lo tendréis para siempre, no tendréis que hacer otra vez esto En todas las partidas tendréis Revivir rápido para siempre Esto va de puta madre, la verdad Porque para revivir a una persona tardáis el doble menos, ¿no? Y ya sabéis que con los cabezones cuesta mucho revivir Y con esto vais a poder revivir siempre Porque es que revive tope rápido Ahora estáis viendo que está reviviendo normal ¿Vale? Y bueno, como veis estoy reviviendo, ¿vale? Tiene que revivir, como ya te digo, unas 15-20 veces Y bueno, se sabe, ¿vale? Ahora veréis cuando se sabe que... Que se revive, ¿vale? Veis que estoy ahí, estoy mirando cuántas veces he revivido Y sigo reviviendo, ¿vale? Y bueno, ahora... Hasta que haga una cosa, ahí me equivoco, ¿vale? Le doy a un botón que no tendría haber dado Pero bueno, ahora se pone ahí Record Para que le siga reviviendo Que mi niño no sé qué tenía que hacer Y bueno Están haciendo ahí el tonto Y bueno, se pone ahí el Recop ahora Y lo seguimos reviviendo Da igual a quién reviva, ¿vale? Pero tiene que revivir hasta que salga un destello verde Ya lo veréis Que sale un destello verde y el muñeco dice Oh, ¿qué ha sido eso? Y nada, ahora ya quedan 3 o 4 veces más de revivir O menos Creo que ahí ya queda poco ¿Veis? Ahí ha sido el destello ¿Lo habéis visto el destello verde? Pues eso Y ahora veis que revivo mucho más rápido, ¿vale? Ahora reviviré al menino para que lo veáis también A ver si se suicida, ¿vale? Cuando se suicide lo veréis, ¿vale? Que muere muy... O sea, lo revivo muy muy rápido Como el menino me ha revivido a mí igual Revive el doble de rápido Y... Creo que si vais haciendo esto más Aún te revive más rápido Pero mirad ahora ¿Veis? Como he revivido mucho más rápido Comparado con antes Y bueno, eso es todo, ¿vale? Os dejo con este trucazo Un saludo Nos vemos en próximos vídeos Y hasta la próxima ¡Adiós!